El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México está de pie y unido trabajando hombro con hombro. Durante la inauguración del 17º Congreso Internacional de Turismo del Consejo Nacional Empresarial Turístico y Noveno Foro Académico Anáhuac, el jefe del Ejecutivo refrendó el compromiso de su gobierno para trabajar por la seguridad y tranquilidad de los destinos turísticos del país. Si los sismos no tuvieron la fuerza para destruir, y es que bueno que así fue, para destruir esta riqueza cultural que tenemos, tampoco habremos de ser nosotros quienes lo destruyamos. Por eso, no importando lo cuantioso que pueda resultar su restauración en los varios meses por venir, estamos comprometidos a restaurar la riqueza y patrimonio cultural que resulta dañada por este sismo. En este marco, el primer mandatario indicó que sin dejar de reconocer las afectaciones que hay en las entidades golpeadas por los sismos, estas tienen la capacidad para seguir recibiendo turistas. Por ello, el presidente Peña Nieto hizo un exhorto a los jóvenes. Y aquí también quiero hacer un llamado especial a los jóvenes. En la fase de emergencia en los sismos del 7 y 19 de septiembre, su solidaridad y acompañamiento a los esfuerzos de rescate y atención a la población afectada, hay que decirlo, fue ejemplar. Particularmente, su uso de redes sociales ayudó a localizar a las personas extraviadas, a difundir información sobre los sitios dañados y a conocer la ayuda que se requería en cada lugar. Y ahora, les quiero pedir que cuando viajen por México, compartan sus experiencias con sus amigos, las compartan con el mundo entero. Que compartan que Taxco, por ejemplo, está de pie, que Tlayacapan está de pie, que la Ciudad de México está de pie, que Oaxaca está de pie, que Chiapas está de pie. Con información de Araceli Rivera, Notimex.